Tenemos que hablar de un curso que se va a impartir próximamente, en el próximo mes de octubre, si no me equivoco, dirigido a tantos chicos como chicas de entre 13 y 20 años, y un curso para animar a la gente a que se haga árbitro. Contarme de qué va el curso, a quién me ha dirigido, dónde lo vamos a hacer. Sí, bueno, a ver, efectivamente, la verdad es que Portollano siempre es una zona que nos preocupa, al comité de árbitros de Castilla-La Mancha, y bueno, pues yo creo que es una zona donde por número de habitantes debe salir un curso. Además, hay mucha competición, no solamente en categorías altas, sino en deporte escolar, y bueno, la idea es hacerlo en la comarca de Portollano y alrededores. Y como bien comentas, bueno, pues entre 13 y 20 años, tanto para el sector masculino como femenino, y bueno, tanto a la modalidad de fútbol 11 como fútbol sala. Se habla mucho de la gente que tiene que hacer cantera de fútbol, pero se habla poco de la gente que tiene que formar parte de la cantera de los árbitros. Sí, la verdad que es algo importante lo que es la figura del árbitro a nivel deportivo, porque no nos olvidemos que no puede existir un partido de fútbol si no hay árbitros, y no sería, pues no sé, una pelea entre 22 futbolistas o algo así. Y nada, pues estamos animando sobre todo a la gente de Portollano, porque es verdad que estamos escasos de árbitros en Portollano, y creo que es una oportunidad bastante buena para aquellos chicos que están ahí dudando de ser futbolista, de ser árbitro, de bueno, sobre todo hacer deporte, que es lo más importante, y no olvidemos que el arbitraje también es una forma de hacer deporte. Entonces, en ese sentido, pues como bien ha dicho Javi, buscamos chicos y chicas, sobre todo también chicas, que es bonito ver también el sector femenino en el arbitraje, entre 13 y 20 años, y sobre todo que tengan ganas de estar en un estamento serio, y sobre todo también que tengan ganas de conocer gente, conocer ciudades, meterse en el mundo del deporte, que creo que desde el punto de vista del arbitraje, pues enseña y enseña mucho, y sobre todo te da unos valores que poco a poco te vas dando cuenta que no solo el mundo del fútbol, el baloncesto y demás, hay compañerismo, sino que también en el mundo del arbitraje se aprenden unos valores importantísimos para la vida. ¿Qué previsiones tenéis de participantes? Bueno, comentábamos antes ahí, en Castilla-La Mancha, la verdad que sacamos siempre 140, 150 aspirantes, y hombre, nos gustaría aquí en Porto Llano, pues que saliera un curso con 20, 25 personas, que sería ideal, pues como estamos consiguiendo en otras localidades, y yo creo que la verdad que ahora mismo la labor arbitral ya no se ve como hace unos años, como cuando yo empecé hace 28 años ya, ahora mismo, como bien comentábamos, es otra forma de hacer deporte, y además hay un porvenir importante, tenemos aquí el ejemplo de él, que lo tenemos en segunda división, y oye, pues ahí en las puertas que esperemos que pueda conseguir llegar a la primera, y es un porvenir, la verdad, importante, pues la persona que se lo tome en serio con esa edad, pues oye, el día de mañana puede vivir del arbitraje también. Supongo que lo que ha cambiado mucho en los últimos años ha sido también la educación en valores, no solamente a la gente que forma parte del fútbol, sino también de la grada. Sí, cada vez, y gracias a Dios, se ven menos cosas extrañas, sobre todo dirigidas al árbitro, que siempre es la figura extraña en un campo, y creo que hemos crecido culturalmente, ya no solo en España, sino a nivel mundial, ya el respeto que se le tiene hacia el árbitro es bastante bueno. El hecho de ver agresiones y demás, cada vez se ven menos, hay algunas, no nos vamos a olvidar que hay algunas, pero creo que en ese sentido hemos crecido mucho. Y también importante el hecho de crecer, sobre todo también por la figura del árbitro, porque antes veías a un árbitro que le decían cuatro cosas, incluso se encaraban con jugadores, con gente de la grada, y también aprovechamos el curso pues para dar eso, no sé cómo le diría, ese valor o inculcar a esa persona de que es él el que manda, pero siempre con respeto hacia los jugadores, que no puedes ir a un campo y, bueno, porque te dice un tío un insulto o cualquier cosa, tú puedes decirle lo mismo, y eso es importante, y eso en un chaval de 13, 14 o 15 años, pues hay que valorarlo también, porque claro, tú vas por la calle y te insultan, y seguramente insultas, pero estamos en un estamento en el cual tenemos que saber dónde estamos y sobre todo a quién representamos, que es al fútbol de Castilla-La Mancha. Cómo se nota que le viene de sangre lo de repartir justicia, ¿verdad? Sí, 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 es cierto. Antes mencionabas la dicotomía esta entre elegir ser futbolista o ser árbitro. A un chico, ¿cómo se le convence de ser árbitro? ¿Es algo muy bueno, algo que reconforte y algo que te aporta? Bueno, yo, si quieres, te cuento un poco mi experiencia, porque yo soy, la verdad que soy un amante del fútbol, pero además es que me gusta mucho jugar al fútbol, y es una de las cosas que en el arbitraje me ha limitado siempre, pero me decanté por eso, sobre todo porque en el momento que entras te engancha. Esto, no sé, es curioso, pero en mi caso es así. Y además, todas las semanas estás pendiente de que te entre un partido, si no te entra un partido, estás cabreado. O sea, en ese sentido creo que te engancha. La base o el factor que te hace irte a un sitio u otro, eso lo determina la persona, de decir, yo sé, voy a probar, el hecho es probar. Y bueno, pues ahí es donde tienes que decidir. ¿Qué es lo más extraño que habéis visto en un campo de fútbol? Bueno, hombre, yo, como comentaba antes, tuve la suerte de empezar hace 28 años, que el fútbol estaba muy cambiado a como está ahora, y he tenido la suerte también de llegar a todas las categorías, que bueno, pues he vivido todo, ¿no? La segunda autonómica, la regional, la tercera autonómica, que algunos acordarán que existía aquí en la zona nuestra. Y bueno, la verdad es que en los campos de fútbol, antes podíamos contar aquí mil historias de barbaridades que ocurrían, y bueno, son anécdotas que podríamos estar aquí toda la mañana hablando, incluso alguna riéndonos, ¿no? Pero es cierto que comentaba antes que aquí en Castilla-La Mancha tenemos unos alrededor de 15-20.000 partidos de deporte base en la temporada, y puedo dar el dato que el año pasado yo creo que hubo un problema mínimo con un jugador de la grada con un árbitro, pero es verdad que ahora mismo en Castilla-La Mancha, y yo creo que en el resto de la geografía española, porque esto se hace público enseguida a los medios de comunicación, apenas hay problemas, y bueno, hombre, pues siempre va a estar la gente de la grada que no está conforme con la actuación del árbitro, pero que esto forma parte del fútbol, como vemos en televisión. Pero de eso a que haya agresiones, esto ya se ha radicado total, lo digo por la tranquilidad de si hay algún aspirante o algún chaval que esté pensando en hacer el curso, que diga, joder, es que esto, no, esto ha cambiado por suerte, y pueden estar tranquilos que ese tipo de agresiones y todo eso pasó a la historia, y la figura del árbitro hoy en día, la verdad que se le respeta bastante. De hecho ahora se puede actuar de oficio y expulsar a una persona de la grada de por vida de un espacio público como es un campo de fútbol, ¿no? Sí, en ese sentido yo creo que los mandatarios ya en ese sentido son muy extremistas, en el sentido de que incluso hay gente que tienen prohibido los accesos a los estadios deportivos y demás, en ese sentido creo que se está actuando bastante bien. Y recalcando un poco en el tema del curso, lo que sí quiero decir también es que estén tranquilos los chicos que quieran apuntarse y que estén animados a ver la realidad del arbitraje, porque detrás hay un estamento serio, hay un estamento en el cual trabajan muchísimas personas para que vaya todo correcto y las dificultades son mínimas. Es decir, te lo dan, entre comillas, te lo dan todo hecho siempre actuando como en el curso te dicen, que es llevar, pues bueno, pues hacer un acta, hacer unas liquidaciones, es decir, lleva unos pasos que siempre te van a ayudar. Y después, bueno, también hay que decir que con el tema del curso, tanto mi persona como la de Javier Gil Racionero, que somos los que vamos a dar el curso y demás, y sobre todo por detrás, Javier que está aquí conmigo, que es el director de escuela, cualquier problema que tenga cualquier chico, al instante se resuelve. En ese sentido, para que estén tranquilos. Supongo que para ser árbitro, igual que para otras tantas profesiones complicadas, la vocación es lo primero. Pero, ¿hay alguna historia de chavales que han hecho este curso que realmente las escucha y te reconfortan? Dice, ¿ha merecido la pena fomentar este tipo de cursos? Nunca mejor dicho. Sí, efectivamente. Yo también podría comentar cómo fueron mis comienzos, y yo igual que Damaso jugaba al fútbol también, yo sé, Daimiel, y en el juvenil de allí, y hubo un momento que tuve que decidir, y yo siempre digo a día de hoy, después de 27, 28 años que he estado en activo, que a mí el arbitraje me ha dado mucho en la vida, y me sigue dando, y gracias a ello, pues como hemos comentado, ya no solamente a nivel deportivo, a nivel económico, a nivel de estatus, sino a nivel personal, te ha dado unos valores, y te inculco unos valores en la vida propia, porque hay una disciplina, tienes que ir a un partido, tienes que ir a unas reuniones, ese sábado a lo mejor no te puedes acostar tan tarde si el domingo tienes partido, entonces, hay una disciplina, ya eres muy joven, que eso luego se transmite a la vida propia, y es fundamental, y yo, si no hubiera entrado en el arbitraje, pues a lo mejor no sería lo que soy hoy, y yo creo que Damaso igual, entonces, yo desde luego animo a la gente, como él comenta, a que por lo menos prueben, y yo creo que el que entra, como dicen, se engancha, y nadie se arrepiente de estar en la organización. Vosotros que habéis arbitrado al máximo nivel, de hecho Damaso está a punto de dar ese saltito a la primera división, y, o sea, ¿cómo es la relación con el futbolista superestrella? Se mira por encima del hombro, es una relación de tú a tú. Yo en ese sentido dejo un poco más a Javi, que por suerte, estuvo en primera división, y hizo, muy buenas actuaciones, y bueno, fueron un poco injustos con él, que tampoco vamos a entrar en valorar eso, y si dejo a Javi, aunque es verdad que en la segunda división, se ve ya un poco, estrellas ya un poco acabadas, porque son gente ya, las estrellas que habéis, pues un poco mayor, pues, no sé, jugadores como Rubén Castro, que el año pasado tuve la oportunidad de, de pitarle, pues, gente, tampoco, no te creas que son gente extraña, que muchas veces los vemos en la, en la tele, y decimos, este tío macho como es, pues, son gente normal, o sea, son gente normal, te hablan con respeto, cada uno va a lo suyo, a sus intereses, pero a mí, una de las cosas que más me ha llamado la atención, es que son gente normal, seguramente yo no coincidió con Cristiano Ronaldo, ni con Messi, ni con ningún jugador de alto nivel, pero seguramente sean personas normales, que, que la gente la tenemos como que, que son dioses, son dioses del fútbol, porque son buenos, pero después como persona, es como, como una persona normal, y Javi, yo creo que en ese sentido, nos puede hablar un poco más, porque ha estado con muchísimos jugadores de, de alto prestigio. Javi, lo que pasa es que estaba en la época, en la que los jugadores no llevan la tira esta de colores, de los fisioterapeutas y demás, ¿no? Bueno, ya empezó, ya empezó, pero es cierto que, a ver, como todo en la vida, pues en la vida propia, tenemos amigos, que unos caen mejor, otros caen peor, en, en todos los estamentos, yo creo que esto ocurre, pero es cierto que a veces desde fuera, o desde los medios de comunicación también, ustedes, la parte que os toca, en la prensa escrita, en televisión, a veces, joder, Cristiano, Messi, el otro, y luego realmente estás con ellos, y son personas como nosotros, que también tienen sus propias dificultades, sus problemas, entonces, claro, cada uno a su nivel, pero efectivamente, pues hay de todo, pero que de eso a que ya no se pueda hablar, yo creo que vuelvo a insistir, y lo relaciono con lo de antes, la cultura futbolística, y arbitral ha cambiado, y aquí todos formamos una piña, lo que pasa es que, como decía Damaso, cada uno defiende sus intereses, y es lógico. Lo que pasa es que sí que es verdad, que uno de los temas tabú en el fútbol, a lo largo de todos estos años, ha sido el del arbitraje, es como que los árbitros, siempre habéis sido un nicho muy cerrado, que nunca habéis querido estar en los medios de comunicación, hablar con la gente, que la gente os conozca, eso porque se habla. Yo en ese sentido, lo he hablado muchas veces, y creo que estamos un pasito por debajo de la sociedad, en ese sentido, sobre todo porque, a mí no me gusta, se habla muchas veces de, bueno, que acabe un partido y que hablen, que ganamos con eso, a mí eso no, no voy a eso, no voy a que un árbitro, le pregunten, porque claro, los periodistas vayan a ir, que hay dos posibles penaltis, y la pregunta te van a decir, oye, ¿por qué no has pitado este penalti? Si no lo he pitado, la respuesta es muy clara, ¿por qué no lo he visto? ¿Por qué no lo he considerado? Esa es la respuesta agredida. ¿O por qué lo has pitado? Oye, porque yo he visto unas zancadillas, y a lo mejor el jugador ha simulado. En ese sentido, no estoy de acuerdo, pero sí es verdad que estamos un poco en el oscurantismo, se piensa que los árbitros somos gente rara, y eso hay que cambiarlo. ¿De qué fórmula? Debe haber alguna fórmula, pero es verdad que en ese sentido no estamos acordes a lo que la sociedad, o lo que la realidad pide, en ese aspecto. Que yo el fútbol lo vería mucho más divertido si vosotros también en una rueda de prensa salís allí y decís, Cristiano se ha tirado, por eso le saca la tarjeta María, algo más dinámico, porque es como dice Damaso, es como mucha oscuridad, el árbitro es una persona que parece que está depresiva dentro de un terreno de juego, y yo, es así un poco como se ve, y quizás a los niños también le cueste más dar esa decisión de decir, quiero ser árbitro precisamente por esta situación. Sí, yo creo que hombre, habría que ver en qué temas y detalles tendríamos que entrar, porque luego vuelvo a insistir, y cada uno va a buscar sus intereses, pero yo creo que el acercamiento a la sociedad, y eso se está consiguiendo cada día más, y el estar en contacto con los niños, además también forma parte de los árbitros, además así se lo inculcamos en el deporte base, que tampoco hay que arbitrar, sino que hay que educar y enseñar si un chaval no hace un saque de banda correctamente, o si un padre nos pregunta explicarle, y de hecho yo creo que esto nos estamos abriendo un poco más, y yo creo que tenemos que seguir haciéndolo porque es bueno. Las dos últimas preguntas, una es, ¿cómo se va de un árbitro de sus propios sentimientos hacia un equipo de fútbol, cuando le toca arbitrarlo, y la segunda es, que animéis a la gente a que se apunte al curso y forme parte de este gran estamento que imparte justicia en un campo? Yo te voy a contestar la primera, y si quieres Javi que te conteste la segunda. No, aquí hay una cosa muy importante, porque muchas veces, yo creo que también es un poco por desconocimiento de la gente, hay que tener claro que tú puedes ser del Madrid, del Barça, del Betis, de cualquier equipo, pero tienes que ser de ti mismo, y de ti mismo, ¿por qué? Porque en cada partido, y que la gente lo sepa, hay una persona que te valora, es decir, si gana el Madrid, yo me pondré muy contento, o si gana el Barça, o del equipo que cada uno sea, pero cuando uno está contento de verdad, es cuando al final del partido, te llega el informador, que es una figura que te valora cada partido, y te dice, oye, Damaso, has hecho un gran partido, ahí es cuando me pongo contenido, a lo mejor, el resultado del partido a ti, te hubiera gustado, o que hubiera sido de otra manera, ¿sabes? O que hubiera ido de... Pero la verdadera alegría, me la da el delegado informador, que me dice, oye, Damaso, has hecho un gran partido, sigue así, esto me ha encantado, esto necesitas mejorar en esto, y la alegría llega en ese momento. Sobre todo cuando no eres la portada de un periódico al día siguiente, y eres el protagonista sin haberlo buscado. Correcto, pasar desapercibido es el mayor logro de un árbitro. Por último, la invitación a nuestros chicos. Bueno, yo primero quiero agradecer a ustedes, a IMAX Televisión, pues el esfuerzo que hace y la ayuda que nos aporta pues para difundir estos cursos, y cómo no, a Damaso, a Javi Gil, a toda la gente que hay aquí en Porto Llano, los árbitros, porque también están haciendo un trabajo para que esto siga adelante, ¿no? Y luego después, pues oye, yo les animo siempre de la siguiente manera, yo creo que es la realidad, yo les invito a que prueben, porque además le vamos a dar de todo, le vamos a dar ropa, le vamos a dar chándal, le vamos a dar bolsas, todo lo que necesiten, y luego aparte, se van a recorrer un camino importante con una remuneración económica, que al principio no es mucho, pero poco a poco, pues oye, van a tener un dinero que yo me acuerdo con 13 y 14 años cuando comencé, que yo tenía un dinero que no tenían mis amigos y mis compañeros, y yo era el rey, tenía cinco o seis novias, y claro, porque tenías un dinero que no tenía el otro, Parecía el futbolista. Parecía el futbolista en aquella época con 13 años, entonces al margen de la broma es una realidad, te va a dar un estatus poco a poco que tus compañeros no van a tener, ¿no? Entonces yo les animo de verdad a todos los chavales, a jóvenes y a fastor masculino y femenino que se animen en Porto ya a hacer el curso, que no pierden nada por probar ahora hasta final de temporada, que si no les gusta, pues no ocurre absolutamente nada, pero de verdad, les animo y les invito a que vengan a la organización y a que prueben en esta actividad arbitral. Y como dice la frase, uno de los titulares, tu futuro está en tus manos y esta es una de las profesiones. Sí, porque ahora mismo, vuelvo a lo de antes, da más hosta a un nivel profesional que vive ahora mismo de ello y ojalá yo lo haga durante muchos años y yo aunque no estoy, pues también me ha dado y me sigue dando unos valores y bueno, pues en la vida muchas cosas que si no hubiera estado no la hubiera conocido y no las tendría, ¿no? Pues para haber sido central, como en mi caso, acabar este partido sin tarjeta es un placer, así que un auténtico placer haberlos tenido en esta mesa de Onda Cero. Yo sí quería decir el teléfono, si me permite, el de Ciudad Real, la delegación, que es el 926-22-4808, repito, 926-22-4808. Y nada, pues muchas gracias y muy amable.